Al caminar por la vida, nos tomamos el tiempo para dar un salto de fe y hablar con alguien acerca de Jesús. Probablemente haya tres lugares en los que tus conversaciones podrían terminar. Si no eres intencional al respecto, todo podría esfumarse y no llegar a ninguna parte. Vivir con una misión necesita de todo nuestro empeño, entrega, vulnerabilidad y disposición. Piensa en lo importante que es tener estos tres elementos. La oración es ese elemento que te acompaña si la conversación llega al punto en el que explicaste lo que significa seguir a Jesús y ves la oportunidad. ¿Qué tal si invitas a esa persona a que entregue su vida a Dios en ese instante? No seas tímido. No temas. No necesitas esperar a un pastor o un llamado al altar. Estás totalmente equipado para guiar a esa persona en ese mismo momento. Quizás esta persona ha recorrido un largo camino, pero no necesariamente quiere orar o tomar una decisión en ese momento. Dales el tiempo. Abre el espacio para que continúen con su recorrido e invítale a tu iglesia o ayúdale a conectarse con una iglesia cercana. No necesitas creer para pertenecer a la iglesia. Ten siempre presente que no todos estarán convencidos después de una conversación. De hecho, la mayoría de las personas pueden tardar semanas, meses o incluso años. Lo importante es que no te rindas. Sigue orando y descansa al saber que Dios está obrando en la vida de las personas a las que deseas alcanzar con el fin de que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y entonces, no estamos creando nuestra propia misión. Simplemente, nos estamos uniendo a la suya. Gracias. 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 Gracias.